Su nombre es Josué Morales Conocido como el Junior Siempre al lado de su padre Los miran trabajar juntos En la empresa que ellos tienen Ese es el número uno Hoy su viejo tiene el mando Y muy pronto va a heredarlo Andan un grupo de gente Recorren varios estados En la Unión Americana Siempre duro han trabajado Su padre le dijo un día Te daré esa compañía Yo sé que sigues mi ejemplo Lo vas a lograr un día Mientras que llega el momento Lucharé por la familia Los billetes son bonitos Pero siempre hay que buscarlos Mi padre con mucho empeño Buenos ejemplos me ha dado Para cuando yo sea el jefe No me coman el mandado Me gusta jalar macizo Para eso se viene al norte Ya tengo muchos amigos Se portan como los hombres Les gusta trabajar recio Se han ganado mi respeto Con esta ya me despido Ya les canta ese corrido Dedicado para el junior Amigo de los amigos Un día estará en el puesto El que su padre le dijo Te mando a mi mujer No me pongo Y se me pongo Gracias.